Las características principales que me llevaron a ocupar el primer puesto fueron la planificación, el poder tener tiempos adecuados para cada cosa es sumamente importante. En segundo lugar, la constancia, el nunca rendirse para poder lograr un objetivo. Hola, mi nombre es Estefano Mejía y estudié la carrera de Ingeniería Industrial. Y actualmente me desempeño como Financial Analyst en el broker de seguros Willis Tower Watson. La idea de estudiar la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima nació desde el año 2016, cuando fui al evento Open U Lima. Aquí tuve la oportunidad de conversar con diferentes egresados y estudiantes de la carrera quienes me hablaron un poco acerca de su experiencia en la universidad. Mis primeros años en la universidad yo los describiría como inolvidables. Conocí a personas de diferentes carreras, de diferentes contextos, de diferentes realidades, quienes finalmente terminaron siendo mis más grandes amigos. En mi intercambio en España, específicamente en Madrid, pude estar en contacto con personas de diferentes culturas, de diferentes países y creo que lo más importante fue el tener una visión diferente del mundo, el comprender diferentes realidades. Gracias. 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 Gracias.